La Guardia Civil ha detenido a una pareja por presuntamente cometer hasta 10 robos en obras en construcción en las localidades de Vigastro y San Miguel de Salinas. El material sustraído, muebles de baño, grifos, espejos y herramientas como montacargas, radiales, taladros o un martillo neumático, estaba valorado en cerca de 14.000 euros. A finales de agosto, agentes de Jacarilla, San Miguel de Salinas y la policía local de Vigastro iniciaron un operativo conjunto para esclarecer estos 10 robos, 8 de ellos cometidos en un periodo de 15 días. La pareja de 30 y 26 años y nacionalidad española acudía a los lugares elegidos en su vehículo de alta gama. La mujer, embarazada de 8 meses, ejercía funciones de chofer y vigilante mientras el hombre realizaba las tareas que requerían más esfuerzo. El dispositivo operativo de seguimiento instalado en los alrededores de Vigastro culminó con la detención de los dos presuntos autores y la recuperación del último material que habían intentado sustraer, una columna de hidromasaje. Ambos fueron puestos a disposición judicial y han quedado en libertad con cargo.